¡Juan! 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 ¡Juan, por favor, dime cómo está todo! Pero, don Nicanor, como dijo don Calixto, Juanito tiene todo listo. Ah, sí, pero tú sabes que estoy extremadamente nervioso, Juan. Tú sabes que es primera vez que la posada de Nicanor tiene una responsabilidad tan grande como es dar la cena del aniversario de Sábado Gigante. ¡Grandiosa, don Nicanor! Ah, sí, ya lo creo, pero tú sabes que el mismo don Francisco en persona vino a hacer la reserva. Y tan cariñoso que es, hasta me regaló una torta. Me di cuenta que se la regaló puesta. ¿Cuáles son las entradas, Juan? La de la calle y la de la cocina. ¡Las entradas de la cena! ¡Los espárragos están recociendo! ¡Vanta a buscarlo! ¡A mí, ya te la compro que puedes hacer esto! ¡Ah! ¡Ahí, qué matitina! Esta cuestión aquí que va a estar buena, ¿qué imagináis? Cuando me vea don Francisco seguro que me va a llegar para la tele al tiro. ¡Ay, qué sitio! Y a mí también me va a contratar para hacer el show. Bueno, o sea, sí, vamos a hacer numeritos. Sí, pero que espérate un poco, tenemos que esperar a alguien todavía que falta. ¡Ah! 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 Ay, ¿cómo estás, Cristina? Oye, bien bueno, bien llegaste. Está esperando. ¡Ay, pero lógico, pues! Yo, mira, cuando la Nancy me llamó y le dijo que tú necesitabas ir a una bailarina, yo pedí permiso y me vino al tiro. ¡Ay! Tú sabés que yo nunca, nunca he podido... ¡Ay! ¡Ay, es la falta de práctica! ¡Oye, es muy difícil! ¡Yo nunca he podido olvidar las tablas, Narciso! ¡Llevo en la taca, hermanas! ¡Perdón, no! ¡Pero, tío, Narciso! ¡Se siguen a todos, tío! ¿Qué pasa? ¿Quién es esa gordita? ¿Quién es? ¿A quién le estáis diciendo gordos? ¡La buena Rusia tenía! ¡Ay, te he cuidado conmigo! No, 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 señorita, calma, por favor, señorita. ¡Pero, tío, Narciso, que vos no me dijiste que ibas a meter otra persona aquí en ese número! No, tío, mira, si lo que pasa es que yo quiero formar un ballet así de Ibucar en Connolly, ¿me entendés? ¡Ah, no, 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 yo, yo, yo siempre he sido solista, para que sepas. Yo no se acabo con otras chicas, y menos con esta flaca tirisienta. ¡Mira lo que me dijo yo la muerta! ¡No, señorita! ¡Mira, señora, señorita, está buena, está buena! ¡Miren! ¡No, no, 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 no. Por favor, no. Yo quiero un poquito más, lo que pasa, señorita Priscila, que usted va a tener también su número estelar dentro de su número, ¿me entiende? ¡Ay, lo hubiera hecho antes! ¡No, no! ¡Claro, entonces vamos a salir ensayando y vamos a hacer mejor! ¡Esta estuvo buena, vamos! ¡Sábado gigante! ¡Sábado gigante! ¡Ven a morir! ¡Aquí es la vaca! ¡Aquí es la vaca! ¡Aquí es la vaca! Oye, ¿pero dónde está don Francisco, pues, que ronda? ¡Los Francisco! ¡Los Francisco! Oye, oye, no, no, pero no se ponga a gritar como Barraco aquí adentro. Que no, que tenemos que encontrarlo para venderle la idea, ¿me entiendes? Sí, sí, pero no se preocupe. Y que yo de un patatín patatán le voy a vender la idea a la promoción de los calugones. ¿Ah, sí? Claro. Tengo otra idea. Vamos a calugones en cada mesa mejor para que el cliente vaya degustando calugones. Ah, pero estupenda idea, pues, oiga, maravilloso. Momentito, ¿me pueden decir qué están haciendo los dos caballeros? Oiga, pajarraco, baje el tonito en primer lugar, oiga. ¿Qué pasó? Soy Francisco Javier y un es perezco tapos. Y yo soy el conde Javier Humberto, ¿y qué? Y yo soy el tonto. Y yo soy el tonto. Y yo soy el tonto aquí. ¿Cómo, cómo, cómo, qué? ¿Y qué? ¿Qué te ha... ¿Qué? Ya, 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 ya. Las invitaciones. Oiga, ¿cómo que invitaciones? En primer lugar bajemos el tonito, si no te voy a hacer así pajarraco. Ay, ya, como dijo la Asunción aquí, no entra nadie sin invitaciones. Déjame, yo le regalo a esta cuestión. A ver, qué, te vas a ver, qué, te vas a ver. No, 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 no. No, 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 no. Sí, no, 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 no. Sí, aquí están las invitaciones. Así lo vamos a desrosar el negocio. Así está eso, así lo entendemos. Bueno, pero ¿dónde está don Francisco, pues? Si queremos hablar. Yo quiero hablar con don Francisco. Ah, con el dueño. Justamente. A ver, lo he dicho antes, adelante, ahí están los vicinos. Permiso. No, 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 no. Buenas tardes. Buenas tardes. Telegrama Baunica Nol. Telegrama de quién se lo... De programa Sado Gigante. Cuéntate lo que hizo el telegrama, David. Se lo cuento. Dice, preparen mesa especial. Esto va a ir la pareja ideal. Esto, filmado Sado Gigante. Esto. No, punto. Esto tenía... ¿Viene la pareja ideal? Aquí en esta mesa los voy a colocar. En esta mesa. ¡Ah, llegamos! Y no hay nadie. ¡Qué rico! Vamos a elegir mesa. Aquí. No, aquí vamos a... Hijo, Pipe, Pipe, controles, mijito. Buenas noches, los señores. Buenas noches. Ay, don Fernando. ¿Qué pasa, Desideria? Ese hombre. Mire, mire. No me reconoce. Fatiga. Perdone, pero creo que se equivoca porque... La... Eh... Ya. ¿Qué está diciendo? ¿Qué le fatiga? ¿Le fatiga o qué? No, se equivoca. Yo me llamo Juan. Ay, pero es igual a mí. ¿A quién, mujer? Ah, al fatiga. Pero no se preocupe. Son cosas privées de mi vida sentimental, pasé. Ay, no me veré así. Que me llegue a tiritar el sucutáneo. Perdone. El señor está invitado. Sí, yo soy el padre de Catalina Gómez, que es la pareja del hombre ideal. Ah, sí, todo está bien, pero las invitaciones, señor. Ah, sí, pero aquí las tengo. Un momentito, ya se las voy a... Dios mío, se me perdieron. No las traje. ¡Pucha, papi, que la embarraste! Perdón, señor, pero sin invitaciones no puede estar acá en esta recepción. Sí, me imagino. Voy a buscarla y vuelvo. Por favor, no se muevan. Póngate bien, Pipe. Ya vuelvo. ¿Y usted, señora, me hace el favor de esperar a ir a un otro saloncito? ¿Tal y loco? ¿Con este lugarcito que encontramos aquí? No, nosotros nos sentamos aquí. Pipe, ven, siéntate ahí. Me voy a perdonar, pero esta mesa está reservada, señora. Por favor, lea acá. Reservado. Francisco, Javier, el Guiguren, Pérez Cotapó. Y señora. ¡Ay, que se sienten en cualquier parte! Total, allá están mesas vacías. Por favor, señora, por favor. Señorita. Mire, señora. Salme inmediatamente de aquí de la mesa o si no voy a llamar al dueño. Ay, llama a quien queráis, pero nosotros nos lo movimos de aquí. Buenas, gente. Buenas, gente. Mira, el perla, quería que lo cuidamos de aquí. ¿Qué estáis comiendo? Eh, ¿qué es lo que quieres? No comáis mucho, que se te pican los dientes después. ¡Popi! ¡Popi! ¡Popi, Guiguren! ¡Popi, lindo! Señora. ¡Popi! ¡Popi! Señora, ¿se le perdió el perrito? No, 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 no. No se preocupen, yo lo llevo buscando. Sí, busquenlo. ¡Popi! 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 ¡Popi, por Dios! Estoy buscando a mi marido. ¿Cómo dijo? A mi marido lo estoy buscando. ¿Él se llama Poppy? ¡Guau! ¡Guau! Bueno, ¿me podrías decir, por favor, de qué se ríe usted? ¡Es el nombre de su marido! ¡Pompi! ¡Ay, qué horror, qué horror! ¡La tenía más grande, qué horror! ¡Qué espanto, por Dios! ¡Ay! ¡Ay! ¡Pompi! Señora. ¿Se siente mal? ¡Cáete la boca, tú, cosa chica, oye! ¿Me ha imaginado? Momentito, momentito, señora. Eso sí que no voy a permitir que vengan a tratar mal a mi niño. A ninguna pituca se lo aguanto. ¿Ah, sí? Mire, yo no voy a seguir hablando con usted, señora, porque no me mezclo con otras clases sociales. ¡Ay, dónde llegaste! Sí, sí. ¡Reina Isabel Tuzor! ¡Qué horror! ¡Mejor me siento! Ay, por suerte que las mesas tienen tarjeta. Voy a decir, a ver, a ver. Señor Pedro Flores. ¡Ah, no, qué horror! ¿Y vosotros no me habrán sentado a mí al lado de un Flores? Ay, pero aquí dice otro, ¿no? A ver, señor Hernán Magallanes. ¡Ay, qué ridículo es más grande llamarse Magallanes! ¿Cómo se puede llamar a Pompitalca? ¡Qué horror! A ver, aquí. Aquí, aquí. A ver, señor... ¡Ay, por fin! Por fin. Señor Eduardo Domínguez Vial. Apeño con... ¡Ah! Ya, ya. Ya me di cuenta que por este sector tiene que estar mi mesa. Supongo que no será esta. Permiso, señora. Señor Francisco Caberigura en Percotapa. Esta es mi mesa. Esta es mi mesa. Sí, su mesa. Me salga inmediatamente de aquí, ¿qué es mi mesa? La compró, la mandó a hacer. Es mi mesa. ¡Rout, round, over there! ¡Ah, no! ¡Cochinar no, señora! Nosotros en el medio, para evitar problemas, nos vamos a ir con esto. Mire, mire, señora. ¿Usted sabe quién soy yo, o no? ¿Sabe quién soy yo? No, no he tenido el disgusto. ¿Tía Correa Gumustio me llamo yo? ¿Cuánto me dijo? ¿Tía Correa Gumustio? ¿Sabe cómo me llamo yo? No, no tengo idea. Desideria Pérez, Retabales, Cabeza, Machuca, por parte de Madres, ¿y qué fue? ¡Qué espanto! Oiga, usted, está que me está rota de aquí. Está que me la... ¿Qué es lo que pasa, señora, por favor? Está que me está rota, le digo. Tranquilo, tranquilo. Sí, si ya me voy a ir, casó el hueso. Acuérdela por aquí. Nada más, que no haya problema. Pero cuidado que te pille, chanqui, excelento. ¿Por qué allá en la que está rota? ¿Es usted? ¿Usted podría haber sacado a esta rota al tiro? ¿Por qué no quedarse mirando que sacara su rota ordinario? ¡Popi! ¡Francisco Javier! ¿Dónde se metió mi marido? ¡Francisco Javier! Perdón, señora. ¿Cómo dijo que se llamaba su marido? ¡Francisco, hombre! ¡Francisco Javier! ¿No le estoy diciendo? ¿Don Francisco? Sí, pues... O sea, que usted es la señora de don Francisco. ¡Juan! 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 Es la señora de don Francisco. Señora, permítame. Es un verdadero placer recibirla en la posada de Nicador. Ay, menos mal. Por fin alguien me trata como me lo merezco. Ay, descansa. ¿Usted no se imagina, señora, lo que nos hemos esmerado, como dijo don Wenceslao, para que no... ¡Juan! Disculpe, señora, por favor, se le olvidan las cosas. No, 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 no. ¿Sería tan amable de inspeccionar si usted desea algo? ¿Yo? ¿Señor? Pero, por supuesto, pues. Porque su marido no ha llegado todavía. Entonces me imagino que desea inspeccionar algo. ¿Yo? Oye, pero que mi marido tiene algo que ver con eso. Pero, por supuesto, le aseguro que usted y su esposo van a estar felices con la fiesta que le hemos preparado. Es claro. Ay, que mi marido me mandó a preparar esta fiesta. Sí, desde luego. Para celebrar dignamente el aniversario. Ay, el aniversario, qué bruta más grande. Yo no me había acordado. ¡Qué bruta! De eso se trata. Que es nuestro aniversario. Claro, exacto. Ya, ya. Ay, ¿dónde estará el ponzo? ¿Eh? ¿Qué hizo? ¿Cómo es la parejidad? Ah, sí, Juan, atiéndelos tú. Eh, señora, tenga la bondad. ¿Quiere inspeccionar por acá, por favor? Claro, mira, inspeccionar, compañero. Adelante, adelante por aquí. No se preocupen, yo los atiendo. ¿Ven, vos como ayer? Sí, muchas gracias. Atiéndolo, vos, nada más. Estoy súper cómoda. Y además estoy tan feliz. Ay, pero ¿qué le pasa? Eh, disculpa acá. Disculpe, señorita. ¿Dónde lo he visto yo, Fred? A mí, en ningún lado. Soy nuevo acá. Oiga, bueno, ¿se van a servir algo? Bueno, déjenos solos. Por un momento. No, 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 no. Lo que pasa es que yo tengo que cuidar. Quiero decir que tengo que servirles. Encontré, encontré las invitaciones. Ay, ay, papá, qué plancha. Oye, oye, Pablo, ¿qué estoy haciendo aquí? Pablo, ¿no es tú? Sí, Catita, lo que pasa, yo no te puedo dejar al lado a este tipo. Es español, más, si no me sienta muy mucho. Ay, pero ¿qué es el hijo más celoso? Dios mío. Dios mío. ¿Dónde, dónde, dónde? Se me perdió mi calubón, ¿eh? Pero búsquelo, pues, Caroca. Tiene que estar por aquí, pues. Ah, esas cositas no son mías. ¿Qué son los tíos? ¿Cómo que son tíos? ¿Cómo que son tíos? ¿Qué pasa, grampino? 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 Ay, mira, mira, que te agarra... No, ya, no. ¿Le pego, no le pego? No, no, mejor, mejor. Catita, ¿me puede explicar usted qué significa todo esto? ¡Posti! ¡Ay, lindo, por fin lo encuentro, amor! Gracias, gracias, gracias por estar aquí, amor. ¡Gracias, gracias por estar aquí, amor! ¡Lindo! ¡Uy, otra vez la rosa morada! ¡Ay, maravilla, lindo! ¡Lindo, me juro que estáis feliz con este aniversario, hombre! Espíritas, que esta no es nuestra fiesta de aniversario. Yo sé que este es el aniversario de sábado gigante. ¿Quién? ¿Qué estás imaginado? ¡Talme a mí a esta fiesta! ¡Ah, cómo estás ocurrida! ¡Cállate, caben, el gallo general! ¡Por favor, chica! ¡El gallo general, vamos! ¡Dime, dámese los ojos! ¡¿Y la vez de Cristo?! ¡Mirá, caronjita! ¡Santa, flándere! ¡Gastadla! ¡Ya se acaba la vía! ¡Fájate, fájate, fájate! ¡еруshot, fuájate, fájate! Yo vine a una fiesta de cumpleaños. ¿Sí? Yo lo cumpleaños no se velee. No. No. ¿Ustedes son más pesados? Lo único que saben hacer es discutir, pelear a la clase de las mechas y... Ya. Tiene razón, el niño. Por supuesto, debemos estar todos tranquilos, entonces somos hermanos todos, ¿verdad? Los cumpleaños no se viene a gritar, se viene a cantar. ¡Ahí está! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a mí! ¡Cumpleaños no se viene! ¡Te lo cumplan feliz! Aquí está parte de nuestro... gran parte de nuestro equipo de actores, un gran aplauso para ellos, nos acompañan cada sábado y nos acompañan, por supuesto, también en nuestros 24 años. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dermítame! ¡Dermítame! ¡Vámonos consejos! ¡Volvemos de inmediato! ¡Ja, ja, ja!